Mucha atención a esta información de último momento. En las últimas horas ya son dos los exjugadores que han muerto a causa del COVID-19. En este momento le informamos a usted que ha muerto el exmundialista hondureño Luis Cruz a causa del COVID-19. El exdefensor hondureño ha muerto este día a los 68 años de edad. Mucha atención a esta información de último momento. El fútbol está de luto este día. El exfutbolista hondureño estuvo interno en un centro médico en San Pedro Sula durante varios días. Pero lamentablemente este día ha perdido la batalla contra el COVID-19 a los 68 años de edad. Luis Cruz fue un defensa que tuvo una trayectoria llena de triunfos en el fútbol de Honduras. Se le recuerda mucho por la agilidad que tuvo en el salto y su intuición para participar siempre en contra de sus contrincantes. Siempre que tenía una buena intuición para anticiparse a lo que hacían otros jugadores. Lamentablemente este día ha perdido la batalla contra el COVID-19. Recordemos que hoy en horas de la mañana, prácticamente el mediodía, también informábamos de la muerte de Jorge Humberto Zapata de 42 años de edad. Pero a esta hora se registra el segundo jugador que ha muerto este día, exdefensor hondureño Luis Cruz a causa del COVID-19. Él ha muerto este día a los 68 años de edad. Último momento Último momento Último momento Último momento Último momento